¿Qué le dijeron las autoridades? Hasta el momento ellos no nos han llamado a reunión a los propietarios de todo este sector, a ninguno. No nos han llamado a decirnos que va a haber reubicación, que nos van a dar ayuda económica, nada de eso. Simplemente vienen, todos los secretarios se reúnen con sus equipos, se toman fotos y una cosa, y que hemos trabajado y que hemos trabajado, y ahí no pasa. Sí trabajaron, porque no hay que decir que no, limpiaron, sí limpiaron, porque para qué, pues como ustedes ven, este sector lo dejaron limpiecito, lavaron con los carros de bomberos, el vector y todo eso, porque las máquinas no se sostenían, por el barro se rebalaban. Nos citaron hoy a una reunión allí en el Salón Comunal, pero nos informaron ahorita que no, que están atendiendo otras emergencias y no han venido. ¿A qué hora han ido? Que ahorita como a las ocho y media que estábamos llamando, que por qué no venían. Porque nos citaron a una reunión y no, nadie aparece. De todos modos entonces, ¿su familia decidió...? Sí, nosotros como propietarios de la casa, la primera casa que queda, que pensamos que va a ser la más afectada donde Dios ni lo quiera haya otro derrumbe, ya decidimos irnos, salirnos de una casa donde nacimos, nos criamos, vivimos la infancia, la casa nos la dejó de herencia la abuelita materna, por supuesto mi mamá, nosotros los hijos, los nietos, ya somos cuatro generaciones que hemos pasado por esta casa. Y nos duele bastante tener que de un momento a otro irnos y dejar la casa ahí que no sabemos qué va a pasar con ella, si nos la van a comprar el gobierno o nos van a reubicar, si podemos tumbarla, no sabemos qué nos va a pasar, estamos en una incertidumbre que no sabemos qué suceda. ¿Hasta ayer quiénes vivían ahí? Vivimos los dos hermanos mayores, que nos quedamos cuidando la casa porque los otros hermanos viven en sus casitas, en otras partes con sus hijos. ¿Estos son los principales resultados de la casa? Pero ahorita estamos los dos mayores, pero ya mi hermana se fue para la casa por donde nos vamos a pasar y yo estoy cuidando mientras sacamos el trasteo y a pensar a ver a quién dejo cuidando, si es que se puede dejar a alguien ahí cuidando. ¿Y para dónde se van a ir? Para Santa Ana. ¿Santa Ana? Sí, para allá nos vamos. ¿Para mi familia? Sí, para una casa enseguida una de las hermanas. Para allá nos vamos. Criados acá, nos divertíamos, jugábamos y todo eso, y de un momento a otro tener que abandonar. Eso es un sentimiento grandísimo. Duele, duele dejar una propiedad de esa.